Terremoto, terremoto, ven para acá, venga. Debe ser una forma de controlar los nervios, conversar, relatar lo que ocurre, grabar cómo se mueve nuestro hogar, una manera de conservar la calma y de contarle al mundo cómo vivimos esos momentos, apenas segundos, pero que parecen eternos. Piso 31, está temblando el piso 31. El de este domingo, segundo sismo de mediana intensidad que percibimos en la zona central los últimos siete días, 6.6 grados a 50 kilómetros de Lonquimay. No se sintió nada. De repente mi hermano me llamó de allá a Santiago, me dijo, ¿y tuvo fuerte temblor? No, no tenía ni idea. Es que debe ser, no sé, las casas firmes, no sé, no sé de verdad. Cerca del epicentro siguieron durmiendo. Fue en Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, donde costó volver a conciliar el sueño. Un sismo de magnitud 6.6, si ocurriese en la superficie, habría causado mucho daño en la zona inmediatamente cercana, tal como ha ocurrido en Italia, en Nueva Zelanda, en California. ¿Qué implica esta actividad telúrica? Ante sala de sismos más grandes, se lo fuimos a preguntar a los expertos. Sergio León se especializa en la instalación de redes sismológicas para captar imágenes de lo que hay al interior de la Tierra. Esta es parte del trabajo de su equipo en el norte. Mientras más estaciones hayan, mejor van a ser esas respuestas y podemos ir achicando, digamos, las dudas. Aún así nos falta el cuándo y eso todavía no se puede saber. Aunque no sabemos cuándo ni dónde va a ocurrir, con qué intensidad ni duración será el próximo sismo, por trabajos como este es que no estamos totalmente a ciegas. Con el tiempo hemos ido aprendiendo qué zonas están más bloqueadas que otras y por ende qué zonas serían más propensas para causar terremotos. También hemos podido aprender o ir entendiendo las magnitudes de esos sismos que estarían por ocurrir. Así son las estaciones sismológicas que captan información de lo que pasa bajo la superficie. Esos datos son los que permiten anticipar las zonas en donde esperar que la Tierra se mueva con fuerza. La zona central, Valparaíso, Santiago, no ocurre uno desde 1985, que fue magnitud 8, pero debería por los datos ocurrir uno que sea un poco más grande, viendo y juntando todo lo que hemos aprendido. No sabemos cuándo, porque estos tiempos son entre 300 a 500 años, entonces nos podría tocar a nosotros, como no, pero es algo que está ahí. Estamos o no preparados ante la eventual llegada de ese momento. El sismo de la noche del domingo sirvió para examinar qué hacemos cada vez que tiembla. Si estoy sentada me paro, si tengo la cocina encendida la apago, desenchufo algunas cosas, abro la puerta por si viene más fuerte. Creo que si está la conciencia social al menos de cómo actuar ante un terremoto y también tenemos ciertas precauciones. O sea, al menos en la casa tener su batería ahí por si acaso para cargar el teléfono y poder comunicarnos, escuchar la radio, no sé. Una zona preocupa especialmente la región metropolitana. En las seis comunas atraviesa la falla San Ramón. Un equipo investigador de la Universidad de los Andes desarrolla un estudio que simula cómo sería un terremoto en esa zona. Lo que hemos hecho es simular escenarios en la falla San Ramón. O sea, tú cuando simulas un escenario sísmico lo que hace es decir qué magnitud del terremoto es. Tú lo fijas, tú dices un 7. Y segundo, si es que ocurra, por ejemplo, con ciertas características de que ocurra rompiéndose la falla de sur a norte, de norte a sur o del centro. Y todos esos escenarios producen distintos resultados. Se sabe que la falla está muy cerca de la superficie y que en el pasado generó movimientos de alta intensidad. Utilizando una serie de computadores de alta gama, José Antonio Abel prueba los diversos escenarios. Hay que advertir que esta animación, que grafica el posible comportamiento de un edificio, está exagerada para que sea posible observar el movimiento y extraer datos. Un movimiento muy intenso, de corta duración, mucho menos de lo que estamos acostumbrados. Como digo, intenso, pero intenso en las cercanías de la falla. Se experimentaría muy distinto en distintas partes de Santiago. Sería muy fuerte en la zona oriente y en la zona poniente sería mucho más débil el efecto. Solo queda esperar. Un evento que podría estar cerca de ocurrir o del que nunca seremos testigos, no se sabe. Es imposible tener esa certeza razón suficiente para estar preparados.